Y la Contraloría General de la República realizó audiencias sobre el contrato de la construcción del hospital en el municipio de Cravo Norte. Procuraduría le colocará la lupa al contratista para que culmine el proyecto. La Contraloría General de la República en Arauca convocó a una audiencia con el fin de analizar el contrato de la construcción del nuevo hospital del municipio de Cravo Norte y que aún no ha sido entregado. Realmente yo hice una visita más o menos hace unos dos meses y medio al municipio de Cravo Norte, estuvimos inspeccionando la obra y los compromisos que se han adquirido era que la obra prácticamente a los dos o tres días se reiniciaba las obras. Ya los contratistas habían manifestado que estaban colocando ya, pagando las deudas que tenían para reiniciar la obra. Entonces con preocupación vemos que todavía no se ha iniciado, pues nosotros el día de hoy que tenemos una reunión con el Superintendente de Salud, pondremos como Procuraduría en conocimiento la situación que se está pasando respecto al hospital, porque vemos que es de suma necesidad que esas comunidades tan lejanas tengan un sitio donde puedan atenderlos de manera inmediata. El Procurador Regional de Arauca no entiende por qué el contratista de este centro asistencial no ha cumplido con la culminación de la obra. Pues eso es lo que no he podido saber, porque lo que nos habían manifestado era que precisamente con unos recursos que tenían ya estaban cancelando y que ya tenían prácticamente todo listo para reiniciar la obra. Yo había considerado que ya la obra inclusive había iniciado hasta el día de hoy que se inició esta audiencia, me entero que no se ha hecho prácticamente nada. Según el Procurador Regional de Arauca, este ente realizó algunas inspecciones a unas obras inconclusas que existen en el departamento de Arauca. Sí, nosotros ya hicimos una visita a todas las obras inconclusas y tenemos unas tareas y unos compromisos por parte de los gobernantes, alcaldías, gobernación y demás, para que estas obras inconclusas pues se inyecten unos recursos y que puedan terminarse y ponerse en servicio de la comunidad, porque pues no es justo que se inviertan 3.000, 4.000 o más millones de pesos y que realmente no presten un beneficio a la comunidad. Entonces así está la obra terminada, pero si no está prestando un beneficio a la comunidad, pues es una actividad que realmente no prestó ningún beneficio. La construcción del nuevo hospital de Cravo Norte está alrededor de 10.000 millones de pesos. La investigación que nosotros llevamos, pues le daremos curso a esa responsabilidad por parte de los contratistas o por parte de los directivos o las entidades que estén al frente de las obras, porque pues ya con esa inversión tan grande, pues yo pienso que las obras ya van a estar en feliz término. Los entes de control seguirán poniéndole la lupa al contratista de esta obra, que pasa el tiempo y aún no la ha culminado.